FADEAC no ha hecho ningún locado empresario, ni los empresarios nucleados a nuestra federación han realizado ningún tipo de locado. Los camiones estaban en las plantas, pero los choferes que son empleados de nuestras empresas no estaban trabajando y eran quienes casualmente estaban realizando esta medida de fuerza. Nosotros hemos hecho todo lo posible para tratar de acompañar, y hecho es que no hay un locado empresario, porque todas las otras ramas de las actividades, que son cerca de 14 ramas más que componen el convenio, o sea los transportes en general, transporte internacional, caudales, recolección, el correo, el transporte de las diversas especialidades de tráfico que componen, estaban trabajando perfectamente. O sea que no hay un locado empresario, ni tampoco hay una connivencia con el sector sindical para llevar adelante ningún tipo de medida en conjunto, porque en definitiva los principales perjudicados de esta medida fueron los empresarios que no pudieron trabajar durante tres días y no poder facturar, pero sí en esta medida estamos pagando los sueldos caídos porque se los tiene que pagar aunque no trabaje nuestro personal. Esta mañana me he reunido, siete y media de la mañana con Hugo Moyano, en una reunión de aproximadamente más de dos horas, donde tratamos de encauzar, buscar una solución a este conflicto, para que se destrabe una sola vez por todas, si por el tema de salario a ello correspondía. Tuvimos esta reunión, luego nos reunimos esta mañana, acá el Consejo Directivo de la Federación, y volví a estar, vengo de estar en una reunión con Hugo Moyano recién, donde se ha firmado un acuerdo salarial para el periodo 1 de julio del 2012 al 30 de junio del 2013, que equivale al 25,5%. De esto mañana hay una audiencia a las 11 de la mañana en el Ministerio de Trabajo, esto mañana se va a presentar en el Ministerio de Trabajo ya con la homologación correspondiente, para que se haga la homologación correspondiente, y todos los trabajadores camioneros nucleados en el 4089 tengan la posibilidad de empezar a cobrar este aumento a partir del mes que viene. Las 14 ramas tienen el mismo incremento, no hay ninguna rama que se difiera de un incremento o de otro, incluida la de combustible, tiene el mismo incremento y todas las especiales de tráfico, y lo que queremos dejar aclarado es algo muy importante, que a veces se habla, seguramente han arreglado alguna suma extraordinaria, no hay ninguna suma extraordinaria, no hay ningún porcentaje extraordinario que se haya acordado, esto es real, real 25,5%, recién se va a cumplir en marzo del año 2013.